¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Este es un video cortito, vamos a hacer 15 minutitos, que es el tiempo que tengo con este programa, para hacer foco en algunos comentarios y respuestas que tuve de la charla de la semana pasada respecto a nocimosis. En primer lugar les quería agradecer por haber participado, por los lindos comentarios que dejaron, y por los constructivos comentarios también. Aquí tengo una pequeña compilación de algunos de los comentarios que estuvieron haciendo. Es buenísimo que los hayan dejado, porque la charla, aunque se extendió bastante, dejamos algunos puntos interesantes que no se pudieron tocar, pero aquí los presentan en las consultas. Bueno, en primer lugar, la relación de la enfermedad con la estacionalidad o la humedad. Aquí Argen, Jorge Walter Núñez y Cintia Gaspar nos preguntan respecto al desarrollo de la enfermedad en distintas épocas del año y su relación con la humedad. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la enfermedad posiblemente esté en todos los apiarios que analicemos, al menos en todos los territorios, tal vez algún apiario no presente la enfermedad en alguna época del año, pero luego sí se puede detectar en otra. Entonces, pensemos, más que en el efecto directo del clima o de las características de ese territorio sobre el desarrollo de la enfermedad, pensemos en los efectos de ese clima o de esas características sobre la dinámica de las colonias. La colonia va a ser muy distinta o se va a comportar muy distinta a lo largo del año, dependiendo si sea un territorio, un lugar donde hay nieve, donde se corta la postura, o un lugar donde hay un clima templado, cálido a lo largo de todo el año, en donde podemos tener una buena cantidad a lo largo de todo ese ciclo, o lugares donde, por ejemplo, tenemos clima lluvioso y clima seco. En un territorio como la Argentina se dan esas situaciones, entonces la dinámica del parásito va a responder, o sea, va a afectar distinto al desarrollo de las colonias, dependiendo de cómo sea la dinámica de esas colonias. Entonces pensemos en una enfermedad que si básicamente lo que está haciendo es enfermando o haciendo que muchas abejas de edad avanzada que están pecoreando no retornen a la colmena, básicamente es eso lo que produce la enfermedad a largo plazo, nos tenemos que preguntar cuál es el porcentaje de abejas que no retornan que puede ser estar afectando al desarrollo normal o al equilibrio de una colmena en una cierta época del año en particular. Entonces ahí es donde debemos hacer foco en lo que es los factores que pueden causarle estrés a la colmena. Porque no es lo mismo que no retornen abejas en una época donde hay abundancia, donde hay una reina joven, donde no hay otros factores estresantes afectando más que esa enfermedad, a que esas abejas no retornen, por ejemplo, en una época crítica, que es cuando la colmena tiene que empezar a volver a crecer para la primavera, en algún momento en donde hay algún factor estresante como una enfermedad, barrosis o humedad, en este caso. ¿Hay trabajos científicos que correlacionan la humedad con el desarrollo del parásito? No. ¿Eso significa que no hay correlación? No. Significa que no se ha estudiado y al menos no se han publicado cosas respecto al tema, hasta donde yo lo conozco. Algo que les quiero mostrar es este pequeño gráfico. Este es un gráfico de barras que básicamente lo que está haciendo es mostrar cómo la enfermedad, o un estimador de la enfermedad, que es el número promedio de esporas por abeja, se está comportando a lo largo del año. ¿Qué muestras se analizaron aquí en los distintos meses? Se analizaron muestras de 6 años distintos, están todas compiladas, de 6 años distintos en toda la Argentina. O sea, estamos agarrando una gran variabilidad de apiarios, de climas, y las estamos proyectando todas juntas en un gráfico. Lo que podemos ver es que hay una tendencia. Hay un pico hacia el otoño-invierno, tenemos un pico, un aumento en la cantidad de esporas que puede tener en promedio una abeja dentro de una colonia. ¿Eso significa que este pico sea igual en todos lados? No. En cada lugar posiblemente varíe un poco, pero sí hay una tendencia general a que suceda esto en colmenas donde la enfermedad no está controlada farmacológicamente, o sea, específicamente con fumagilina. Bueno, pasando esto, nos vamos a ir a qué sucede respecto a... Hay una pregunta aquí de Enrique Chivilisco, de Santiago del Estero. Él consulta cuál es la situación en la provincia. En Santiago del Estero analizamos pocas muestras, solo dos apiarios. Sin embargo, en el 60% de las colmenas pertenecientes a ese apiario, se detectó un 60% de ellas infectadas con unos hemaceranes, en este caso. O sea que la enfermedad estaba presente en la provincia. Sin embargo, fíjense que si uno se queda con poquitos sitios de muestreo, es muy poca la información y muy poco lo que uno puede ser apreciado. Lo ideal sería, como estamos haciendo en algunas provincias y en algunas zonas en particular, hacer monitoreos periódicos. Esos monitoreos periódicos nos van a mostrar cómo la enfermedad va creciendo o decreciendo en porcentaje y en cantidad de esporas y en colmenas afectadas a lo largo del año y cómo tal vez esas curvas, controlando otras variables como enfermedades, factores estresantes, pueden, como esa enfermedad, digamos, sin la influencia de esas otras variables o con la influencia controlada de esas otras variables, puede llegar a afectar la producción y la supervivencia de esas colonias. Evaluando qué cosa. Producción de miel, crecimiento o desarrollo de lo que es la cría, estado de la reina, ¿sí? Entonces, de una enfermedad que no se sabe demasiado, lo primero que hay que hacer básicamente es estudiarla. No podemos predecir hasta no estudiar qué es lo que pasa en cada zona en particular. Ese es un gran vacío donde en muchos lugares se está trabajando, pero hace falta mucha información todavía. Luego, Gustavo, Berterreche, y, bueno, la Chevrolet de Fernández, Fernández debe tener una linda Chevy, nos consulta respecto de efectos de las parasitosis. ¿Una colmena sanganera puede ser efecto, digamos, resultado de una colmena con nocemosis? Sí, puede ser. Porque todo lo que puede hacer estar estresando esa colonia a tal punto de que la reina no esté bien atendida o no esté en un buen estado sanitario y haga que esa reina sea reemplazada, puede haber sido causado o la enfermedad de nocemosis puede haber colaborado en esa consecuencia. Lo que estamos viendo en una colmena sanganera es una consecuencia directa de problemas de la reina. Entonces, es un efecto más. No hay una correlación directa. No todas las colmenas sanganeras responden a una infección por nocemosis, aunque la nocemosis pueda estar presente en esas colmenas. ¿La alta carga de barroa? Bueno, la barroosis, aquí lo que pregunta Gustavo, la barroosis es una enfermedad que es el agente teológico, o sea, el causante es muy distinto y los efectos sobre, a nivel individual y en los tejidos que son afectados son muy distintos en comparación con nocemosis. Estamos hablando de un ácaro que se alimenta básicamente de cuerpos grasos, parecería, y de hemolinfa y que transmite virus. Sin embargo, cuando está presente también produce un efecto a nivel pecoreadoras que es muy similar al que causa nocema, que es el no retorno de esas pecoreadoras. O sea, se ha estudiado que abejas que están parasitadas por barroosis, tienen una infestación por barroosis, no retorno a la colmena, lo mismo que sucede con abejas que tienen una infección causada por nocemosis. Fíjense acá la diferencia cuando se habla de un parásito externo se habla de infestación y cuando se habla de un parásito interno o intracelular es una infección, como nocemosis y lo que. Luego, aquí Jorge, Walter Núñez, Julio Somariva y Ambrosio Próspero Quiñones se refieren a consultas en relación a medidas paliativas o preventivas. Esto que propone Jorge, nivelar las colmenas con una caída hacia la piquera, es muy importante. Volvemos a lo del tema de la humedad. La humedad es causa de estrés, ¿por qué? Porque la colmena tiene que redirigir su energía a evaporar, a ventilar esa agua extra que puede causar no solo este gasto de energía, sino también puede permitir que se desarrocen hongos, puede obviamente desgastar el material o digamos hacerlo más frágil. Entonces tenemos que tratar de evitar la humedad. La humedad no está, o sea, no hay trabajos científicos que demuestren que la humedad esté correlacionada con un aumento en la nocemosis o con la presencia de nocemosis, pero sí les puedo decir que si ustedes tienen una colmena cerca del piso, debajo de un monte, en un lugar húmedo donde no corre demasiado viento, es muy probable que la nocemosis cause más problemas que en una colmena que está levantada del piso, que tiene una suficiente cobertura del viento, pero que es donde se permite una corriente de aire, sobre todo en los meses fríos. Y luego Ambrosio consulta respecto a los cuadros y los cuadros que han estado infectados. Es muy probable que casi todos los cuadros estén infectados o que tengan alguna espora de resistencia, ¿sí? Por eso se repite esto de recambiar los cuadros, eso es muy importante. Respecto a los tratamientos, otra vez Ambrosio vuelve a consultar, Bernardo Niaves y Gustavo Ocampo, lo que consulta Bernardo es respecto a la Pierre, nosotros en la Pierre realizamos un stand que es la herramienta que tiene Conicet, se denomina servicio técnico de alto nivel, es una herramienta que tiene el Conicet para poder interactuar con empresas o personas físicas que quieran analizar algún tipo de producto en nuestro laboratorio, entonces se realizó un servicio en colaboración con gente de Italia, la doctora Laura Maestrello, que en ese momento estaba trabajando con esta sustancia, nosotros no encontramos efectos significativos de esta sustancia ni en laboratorio ni en campo, es importante aclarar que las pruebas si se hacen directamente en campo y no se hacen conteos nos estamos perdiendo una parte importante del testeo de esa sustancia, primero tenemos que saber qué le hace a las abejas de distinta edad con distintos tipos de dieta, con y sin polen, cuánto tiempo de consumo y qué concentración es la mejor para que esa abeja no sufra y luego el tema del desarrollo del parásito en laboratorio, obviamente es muy sesgado pero es un primer paso importante porque allí se controlan muchísimas variables la temperatura la humedad la edad de las abejas obviamente que una abeja no se comporta como una abeja en el laboratorio en un contenedor pero es importante saber qué es lo que sucede con esas variables controladas para luego poder extrapolar esos resultados o tratar de pensar un experimento en condiciones de campo y lo que consulta Gustavo Ocampo respecto al ultrasurí nosotros no hemos hecho pruebas con el ultrasurí hemos tratado de conseguirlo en su formulación surin-nos pero bueno no hemos podido conseguirla sería algo interesante a testear ya que hay un trabajo donde vueltas que presenta a la sustancia como promisorio y luego ya nos estamos quedando sin tiempo aquí Edi Fernández consulta respecto a algo que es recurrente que es la acidificación del jarabe ¿sí? no voy a dar demasiadas vueltas en el asunto les comento lo mismo todo lo que se publique respecto a esto yo voy a estar interesado en leerlo y en ver cómo se ha comprobado pero hasta el momento los dos trabajos que yo he encontrado respecto a este tema proponen que tanto el ácido acético como el ácido benzoico no tienen efecto directo en la en el desarrollo del parásito ¿sí? entonces lo que hay hasta ahora probado tanto en el campo como en el laboratorio demuestra que no hay un efecto directo de la acidificación ¿significa que otros ácidos no tengan el mismo efecto? no lo sabemos hay que seguir investigando así que yo les voy a dejar este trabajito y también les voy a dejar unas copias unos pdf del boletín que publica que publicamos con el centro de investigación de abejas sociales que tiene en castellano algunos artículos de divulgación basados en artículos científicos y bueno voy a tratar de hacer una pequeña recopilación de aquellos en donde se aborda el tema nocemosis igualmente todos están todos esos esos artículos están muy interesantes si pueden conseguirlos o si no nosotros trataremos de ir subiéndolos ya que se abordan temas de virosis pesticidas enfermedades bacterianas todo lo referente al trabajo que se hace en el centro de investigación así que muchas gracias a todos me despido y cualquier duda pueden escribirme al correo que les voy a dejar bueno que pasen buenas tardes gracias gracias que les voy a dejar